ok bueno buenas el nombre es Diego Parraga Muscoso aquí presentando lo que es la el cooler con controlador y programador de temperatura este equipo se programa de la siguiente manera a ver para indicar cómo qué temperatura llevar vamos a poner en 3 grados por ejemplo ahora va a estar regulado hacia 3 grados ok más menos 1 nuevamente set o simplemente se le deja ahí parpadeando y sólo va a indicar la temperatura que se encuentra en el ambiente aquí hay dos controladores ya no está en 10.1 el otro está en 10.6 aquí está en 10 digamos que están en puntos centrales aquí dentro también hay un controlador de este de mercurio o de alcohol para refrigeradoras que también están marcando la temperatura indicada ya está en 10.10 puntos centrales ahora dos cosas se pueden variar de este cuando se trata de calibración en la calibración uno tiene que determinar el punto en este caso estamos poniendo esta altura central y la altura inferior central es decir en la primera parrilla y luego en la tercera este hacia abajo ya ok cuáles son los parámetros que hay que cambiar aquí si es que es necesario cambiar para hacer calibraciones o ajustes solamente dos tiene un montón de parámetros si mueven los otros parámetros obviamente vamos a entrar en un conflicto y desregulación y problemas 1 es la diferencia de marcaje de temperatura es decir vamos a suponer que aquí está marcando 10 pero en el controlador externo te marca por decir 8 es decir hay un desfase de 2 cierto hay un desfase de 2 es decir deberíamos este regular esas dos para que estén marcando en un punto central es decir hay que mover esos dos en qué punto de parámetro se suma o se resta esos valores del controlador de temperatura externo con el controlador de temperatura interno ahora sí mostramos ponemos set unos cinco segundos dos tres cuatro y el e1 no es el e2 no es el e3 no es el e4 el e5 es y ahí está por ejemplo con uno hacia arriba es decir si marca afuera 9 al poner uno hacia arriba que va a marcar 10 o sea y y si pone uno uno hacia abajo si marcan 9 aquí va a marcar 8 así ojo ya ok ese es para lo que es el tema de variación de temperatura externa versus interna ok entonces el e5 ahora sí ahora hay otro parámetro que también este se cambia que es el que tiene que ver cuando es que este compresor va a encenderse y ese es el e3 por ejemplo ahí está marcado en uno es decir cuando supera un grado internamente este va a esta compresora va a encender cuando supera un grado es decir si yo le he puesto a tres grados y aquí está marcando cuatro entonces va a activarse el enfriador para que a partir de cuatro empiece a activarse y a encender lo que es el compresor el ciclo de frío ya si yo le pusiera dos y aquí está marcando tres es decir va a dejar que caliente hasta el sin hasta el cinco y recién va a empezar a bajar ok entonces este en resumen son dos parámetros uno es el 5 para control externo con control interno externo con interno ok y el otro es el e3 para indicar al compresor cuándo es que se debe encender para iniciar a enfriar después de que suba cuántos grados ok esos son todos los parámetros por supuesto que tiene un montón de parámetros pero es sólo lo que le damos a conocer a la parte de uso en lo que a modo usuario y también para que puedan calibrar los centros de calibración ok este es el equipo este de la marca galactic bio del otro es tecnología biomédica el equipo es este el modelo es el ltb 300 ok muy bien es decir todo gracias